¡Radas! No me intentes hacer comprender Tú, que no tienes nada en qué creer El fracaso es falso, lo ha inventado quién Tiene miedo a perder Tiene miedo a perder De que te extrañas cuando causas rechazo Si pides más agua cuando tiene lleno el cazo Siempre bajas todas tus decisiones Siendo consciente te has bajado los pantalones Cuando hablas, cuando escuchas, cuando muestras tus galones Te mando mentos en casa de los patrones Si te busco, te buscaré la cloaca Que es tu lugar donde bailan las ratas Tendrás tu trago con amor, no voy al vaca A un kilo flaco porque no causas resaca ¿Y ahora quién ataca? ¿Y ahora quién ataca? ¿Y ahora quién te ataca? No me intentes hacer comprender Tú, que no tienes nada en qué creer El fracaso es falso, lo ha inventado quién Tiene miedo a perder Dímelo, fe Tiene miedo a perder Eh, tu triste condena Tu triste condena No entrará, no entrará No entrará un haz de luz No entrará, no entrará No entrará, no entrará No entrará, no entrará No, hoy Un triste haz de luz Y es que hay que dar la cara Hay que dar la cara ya Tienes que dar la cara Cuando hay que dar la cara ya Porque yo sé Que has vuelto a desaparecer Díselo, Juana Trompetalice No me intentes hacer comprender Tú, que no tienes nada en qué creer El fracaso es falso, lo ha inventado quién Tiene miedo a perder Tiene miedo a perder Si me involucras, te sacaré los dientes Tu matemática y la mía son diferentes Entre mi familia, contente, mantente Entre mi gente, contente, mantente Entre mi familia, contente, mantente No lo repito así que apreta tu mente Guarga era accidentalmente Cada pilar que hay en tu subconsciente Cambio de luz, la luna está creciente Ya te avisé, mantente, contente Mantente, contente, mantente, contente Más Tiene miedo a perder Más Más ¡Gracias por ver! Para todos los trepas que nos rodean